¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos a Somos, el programa cultural de Telesur. Mi nombre es Vivian Neraso y junto a todo nuestro equipo técnico y de producción estaremos compartiendo con ustedes media hora de entretenimiento cultural. Veamos lo que tenemos preparado. Somos, el programa cultural de Telesur. Inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En México inauguran el 52º Festival Internacional Cervantino. Y en Reino Unido fue inaugurada la Feria de Arte Contemporáneo Freezy London 2024. Además conoceremos patrimonios del mundo. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Así es, ahora quiero recordarles las redes sociales del programa, arroba Somos Telesur en Instagram y en X Corp, también en la cuenta de YouTube, Somos Telesur 1931. Redes en las que nos pueden escribir y gustosamente les vamos a responder sus comentarios, sugerencias o cualquier información que quieran conocer de nuestro programa. Vamos a una pequeña pausa. Ya volvemos, no se aparten. Estamos de regreso en México. Se celebra el 52º Festival Internacional Cervantino, la mayor fiesta cultural de América Latina que se realizará hasta el 27 de octubre, donde Brasil y el Estado de Oaxaca son los invitados de honor. En la inauguración se presentaron danzas de la Gela Getzá en la explanada de Aljondinga de Granadinas. Por su parte, el domingo 13 se presentará Anjanga Dance Club, fusionando lambada y elementos electrónicos. La cantante Alejandra Robles ofrecerá un concierto el 16 de octubre, mientras que el 17 se unirá a la banda de música del Estado de Guanajuato con obras de compositores locales. La celebración también contará con actuaciones de los auténticos decadentes, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato y la cantante brasileña Filipe Cato, entre otros. También le contamos que Cuba inauguró en la provincia de Matanzas la exposición Miradas Medulares del Premio Nacional de Artes Plásticas José Villa Soberón. La muestra está compuesta por más de 30 obras de su autoría, concebidas en distintos periodos de tiempo y las cuales se están exhibiendo en la Galería Pedro Esquerra. Entre ellas figuran lienzografías y esculturas que fueron adaptadas al formato de la galería y que permiten a los visitantes poder interactuar en su conjunto. Esta exposición forma parte de un programa de actividades que se desarrollan desde este jueves 10 en la provincia noroccidental de la isla y estará abierta al público hasta el próximo 20 de octubre. El objetivo de este evento es destacar el arte en el territorio y su relación con los valores de identidad nacional. Continuamos en Cuba, donde la vigésima quinta edición del Festival de Cine Francés en esta nación rendirá homenaje en las salas 23 y 12 de La Habana al actor francés Elain Dillon. Fallecido en agosto, Dillon será recordado a través de la proyección de su filmografía hasta el 30 de octubre. La sala 23 y 12 exhibirán todas sus películas, mientras que el cine Acapulco proyectará El Círculo Rojo, que abrirá y cerrará este tributo. Con una carrera que atrajo a 134 millones de espectadores, Dillon compartió pantalla con grandes figuras como Jean Gabin y Romy Schneider, dejando un legado de clásicos como A Pleno Sol y El Gato Pardo. Dillon fue galardonado con el Premio César en 1985 y la Palma de Oro Honorífica en Canes en 2019. El festival, que cada año refuerza la conexión cultural entre Francia y Cuba, también ofrece una variada agenda de actividades para todos los públicos. Y en Panamá se dio inicio a la décimo tercera edición del Festival Internacional de Danza Contemporánea Prisma, con la participación de 63 artistas internacionales y 10 nacionales. La codirectora del evento, Jimena Eleta de Sierra, destacó la calidad de las obras presentadas, especialmente Infinito, dirigida por Susana Pous, y también subrayó la importancia de la colaboración internacional en estos eventos. El festival no solo ofrecerá actuaciones en teatros y espacios al aire libre, sino que también clases magistrales y talleres de creación. Hasta el 19 de octubre, grupos de diversos países como Colombia, Cuba, Chile y Japón compartirán su arte en escenarios como el Teatro Nacional y el Ateneo de la Ciudad del Saber. Además, se realizarán nueve funciones gratuitas en el Metro de San Miguelito. Le contamos también que en Venezuela el investigador y artista plástico Roberto Díaz presentará su libro Caracas o Pira, la planta mágica, en una exposición gráfica en la Sala de Arte y Cultura Hugo Chávez de Guatir. La muestra se realizará el 12 de octubre e incluirá ilustraciones que acompañan el texto de este libro, que será publicado por la editorial El Perro y la Rana. La obra tiene un enfoque pedagógico y narra la historia de cuatro personajes de la etnia caribe centrados en Caricari, un niño indígena que relata el valor de la hierba Caracas Pira o Bledo, un vegetal ancestral vital para los pueblos originarios en su resistencia contra los conquistadores. Además, incluye diversas recetas en las que utilizan la pira en platos y bebidas. Roberto Díaz, ceramista y docente con una vasta trayectoria, ha investigado el valor histórico y cultural de esta planta. República Cheque iluminó varias instalaciones emblemáticas de Praga en la duodécima edición del Festival de la Luz y Videocamping Signal 2024. El evento es uno de los acontecimientos culturales más importantes del país que se extiende durante cuatro días. En él, varios lugares de interés como calles principales, parques, monumentos históricos y por primera vez el Castillo de Praga son objeto de un juego de luces y diseños artísticos que embellecen la ciudad y cautivan a los espectadores. Este festival busca mostrar las diferentes caras de una ciudad capital que combina lo contemporáneo y lo histórico a través de lugares famosos y también menos conocidos. Un teatro tradicional popular en India ofrece la presentación escénica en Nueva Delhi sobre Ramalia, la cual cuenta la epopeya religiosa Ramayana. Esta actividad es una recreación dramática de la vida del señor Rama, quien es celebrado durante el Festival Duseya como vencedor del demonio mitológico Rabaná. En las escenas, los artistas visten coronas y trajes ornamentados, quienes mantienen cautivados al público junto a la narración, diálogo y melodramático también, bailes y canciones normalmente con una orquesta en vivo que utiliza instrumentos locales. Ramile es uno de los cuentos más simbólicos de la religión hindú que narra la historia del exilio del señor Rama con su esposa y su hermano, así como el secuestro de la mujer por parte del rey demonio Rabaná y la gran batalla que se genera para rescatarla. Está sumamente interesante esta parte de la historia del mundo. Nos vamos a una nueva pausa, pero antes les contamos que el Grupo de Medios de Comunicación de China comenzará una serie de transmisiones centradas en la región autónoma de Shizang. Esta innovadora iniciativa resaltará la historia cultural y también las contribuciones de la región al patrimonio chino. Bueno, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias por seguir con nosotros. Le contamos ahora que en Reino Unido se inauguró la Feria de Arte Contemporáneo Fritz on London 2024, edición en la que destaca el protagonismo de artistas latinoamericanos. Veamos de qué se trata. Este año la capital británica organizó una amplia presentación con múltiples artistas de diferentes partes del mundo. Estarán presentes alrededor de 160 galerías de más de 40 países, como Estados Unidos, Irán, Honduras, México, China y Brasil, los cuales tendrán secciones temáticas para compartir con el público. La feria dispondrá de exhibiciones en varias sedes de la ciudad, como la National Portrait Gallery, la Galería White Cube y la Galería Victoria Miro. Fritz trata de reunir a toda la comunidad artística. Tenemos coleccionistas que han viajado desde el mundo para estar aquí. Tenemos tantas galerías con presentaciones increíbles, así que este es realmente el momento en el que todos se reúnen y ya se están produciendo grandes ventas. Esta edición también presenta una nueva sección de artistas de cerámica, en su mayoría latinoamericanos, quienes trabajan la arcilla apoyándose en tradiciones ancestrales. Entre los artífices se encuentra la venezolana Lucía Pisani, quien presenta su trabajo Flora Totems, esculturas hechas con arcilla inglesa e impresiones de plantas como maíz y eucalipto, que evocan historias de la flora sudamericana. También resalta el trabajo del guatemalteco Pablo José Ramírez, curador del Museo Hammer en Los Ángeles, quien creó una sección temática denominada Humo, la cual teje un vínculo entre el arte de la cerámica y el trabajo de 11 artistas de vanguardia. Creo que es importante que una feria de arte abra oportunidades para artistas que de otro modo probablemente no estarían representados en una feria de arte internacional. También es importante apoyar a las galerías experimentales más jóvenes y emergentes que están haciendo grandes cosas en todo el mundo. La Feria de Arte Contemporáneo Friesland 2024 estará abierta hasta este domingo y cada día se celebrarán exposiciones, subastas y fiestas privadas en cada una de las sedes. Los organizadores proyectan que alrededor de 60.000 personas, entre galeristas y visitantes, participen en este evento que reúne a artistas de renombre y emergentes. Y en Andalucía, el taller de costura Rateahila de la Asociación ASPA es más que un espacio de encuentro sociolaboral. Es un punto de cuidados y apoyo mutuo entre mujeres socioculturales y de naciones diferentes. Sin embargo, la falta de fondos públicos y de recursos podría acabar con el cierre y desaparición de este importante espacio. Nos lo cuenta más nuestra compañera Lucía Muñoz Lucena. Desde hace un mes, María Rosa se prepara dos veces a la semana para ir al taller de costura y patronaje en Retahila, de la Asociación ASPA. No hay un día que falte. La motivación en la costura no reside solo entre los hilos y telas, sino también entre el ambiente de autocuidado que la rodea en este espacio. Pero a mí me aporta sentirme mejor también. Y de todo lo que he perdido, pues lo estoy recuperando. Hace amistades, más amistades. Habla con más gente, una te orienta, otra. Y la verdad, me siento mejor también. En este taller, una veintena de mujeres y algún que otro hombre enhebran agujas, mientras tratan de dejar a un lado las cargas personales. Al igual que un patrón hecho a mano, cada alumna es diferente. La situación socioeconómica, incluso la nacionalidad. Una diversidad que enriquece el taller y que también se ha convertido en una salida laboral. Es de mujeres y además que yo creo que aquí te da la posibilidad de tú casi conseguir un medio de trabajo. Porque tú dices, aquí terminas aprendiendo a coser, a poder hacer arreglas, a poder hacerte tu ropa, a hacer ropa para la gente. Entonces, que si no tienes conocimiento, tienes un poco y no tienes trabajo, que aquí puedes conseguir los conocimientos para eso. Retahila se ubica en el barrio del Molinillo, en Málaga, pero está al alcance de cualquier punto del mundo. En redes sociales. La falta de fondos públicos ha llevado a las mujeres a poner en marcha una campaña de venta de los productos que cosen. Pero también de recogida de materiales y donaciones económicas para no tener que cerrar sus puertas. Estaría de forma muy negativa, tanto a las personas directas que están participando, como incluso al barrio que sabemos que ya es un punto de encuentro. Porque, bueno, se quedarían sin esa oportunidad de formarse para buscar un posible trabajo y sin ese espacio donde ellas comparten un tiempo muy bonito y de cuidado. Además del objetivo sociolaboral y de espacio de cuidado, en Retahila también hace hincapié en la importancia de la economía circular, sostenible y local. Lucía Muñoz Lucena y Franci González, Telesur, Andalucía, España. Nos vamos a una nueva pausa. Al regreso conoceremos los patrimonios del mundo. Ya volvemos. ¡Gracias! Y con estas imágenes le contamos que en el corazón de Venezuela, donde la tradición se fusiona con la alegría, encontramos una celebración única que trasciende fronteras. La parranda de los santos inocentes de Caucagua, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Veamos más. Esta festividad hunde sus raíces en la época colonial española. Originalmente conmemoraba un evento trágico bíblico y luego se convirtió en una forma de resistencia y expresión cultural de los esclavos africanos. Los parranderos, a través de la sátira y la música, se burlaban de sus amos, liberando así sus emociones y reafirmando su identidad. Cada 28 de diciembre se celebra esta fiesta, que con el tiempo se transformó en una tradición venezolana. Las máscaras y los trajes son verdaderas obras de arte cargadas de simbolismo. Cada elemento tiene un significado profundo que representan aspectos de la vida cotidiana, la historia y la cosmovisión de la comunidad. Esta celebración es un canto a la vida, a la alegría y a la resistencia de un pueblo. La parranda de los santos inocentes de Caucagua fue declarada como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el 24 de marzo de 2021. Y es un reconocimiento al valor universal de esta expresión cultural, que invita a valorar la diversidad, a celebrar las raíces y a construir un futuro donde la tradición y la innovación caminen de la mano. Y hoy también dedicaremos un pequeño espacio a las fiestas de San Pedro, una festividad popular y religiosa en Venezuela, donde conoceremos sus orígenes tradicionales y también su importancia. Cada 29 de junio, las ciudades ecuatiriguarenas del estado Miranda, en Venezuela, celebran la Parranda de San Pedro, una festividad que combina elementos tradicionales con raíces de la época colonial. Esta tradición se ha convertido en una de las expresiones culturales más emblemáticas de la región y fue proclamada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2013. Durante la Parranda, grupos de personas vestidas con levita y pumpá llevan la imagen de San Pedro con una bandera amarilla y roja, representando los colores de la festividad. La celebración incluye música típica venezolana con instrumentos como el 4 y las maracas. Y el ritmo es marcado por el uso de cotizas, una especie de sandalia donde uno de los aspectos más llamativos es la presencia de dos niños vestidos con un traje rojo y uno amarillo, parecido a los arlequines, que se conocen como los tucusitos. Representando a los supuestos hijos de María Ignacia, un personaje característico de la festividad, que se trata de un hombre vestido de mujer, cargando a una muñeca de trapo llamada Rosa Ignacia. Llevando todos la cara pintada de negro con betún o negro humo, como es conocido en la comunidad. La historia de la parranda se remonta a la época colonial venezolana, cuando la esclava María Ignacia hizo una promesa a San Pedro para curar a su hija, originando así esta expresión de fe y gratitud que ha perdurado a lo largo del tiempo. La festividad no solo es religiosa, sino también es una manifestación cultural transmitida de generación en generación. La declaración como patrimonio cultural inmaterial ha contribuido a su preservación y difusión, fomentando el orgullo y la valoración de las tradiciones venezolanas, celebrando así el espíritu de la lucha contra la injusticia y las desigualdades. Bien, así concluye nuestro recorrido del día de hoy. Hoy nos despedimos con el tema Viva Venezuela de Mitiliano Díaz, interpretado en esta ocasión por la agrupación Venezuela Un Solo Pueblo en concierto en el Festival Mundial Viva Venezuela. Nos vemos en una próxima emisión de Somos, que pasen un excelente fin de semana. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertad le daría al pueblo venezolano. Viva Venezuela, mi patria querida, que la libertad le daría al pueblo venezolano. Puro Bolívar.